... Bueno, estamos tratando de, mientras limpiamos el coronavirus, por eso preferimos venirnos a ese costado y seguir, y si no vamos a tardar mucho en limpiarlo. Y estamos ahora en contacto con una persona que es el Lisandro Bonelli. Sí, sí, es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, ¿no? Así es, así es. Y lo vamos a ver en esa pantalla, creo, ¿es así? A ver, ¿no? ¿Todo para allá? O para acá. A ver. Ahí está. Ahí lo vemos. Ahí en la tele lo vemos, está bien, perfecto. Ah, perfecto. Así, estamos acá, buenas noches, ¿cómo le va, Lisandro? ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estamos acá con Anita Sicilia, Caro Papaleo y yo, en vivo en Canal 9, obviamente usted lo sabe, no es ninguna novedad, pero queríamos que nos hable de la actualidad del coronavirus en Argentina. ¿Cómo está reaccionando la famosa curva? ¿Estamos viviendo una etapa de un confinamiento o de cuarentena un poquito más cerrada? Queremos saber, nada, resultados, que nos diga, que nos oriente. Es una etapa, ¿no? Porque nos ven en todo el país y a lo mejor en otras provincias o en otros municipios, en la provincia de Buenos Aires, es otra la realidad, pero nosotros estamos más restringidos. En general, ¿cómo la estamos viviendo? No, a ver, la situación es claramente dispar, ¿no? Nosotros cuando miramos el mapa de la Argentina, por un lado vemos lo que es el interior de nuestro país, en líneas generales, ha habido un control del nivel de contagios, ha habido un control del nivel de transmisión del virus, a excepción de algunos lugares puntuales, como es Resistencia, la capital de la provincia del Chaco, hay algunos problemitas en lo que es la zona del Valle Alto de Río Negro, General Roca, Cipolletti y Neuquén, pero digo, en líneas generales, por la conducta responsable que están llevando todos los argentinos, podemos decir que la situación es relativamente controlada. Por supuesto que nunca hay que cantar victoria, porque ya hemos visto casos puntuales donde han cantado victoria, apareció de vuelta el virus y tuvo que volver a fase 1. Acá el doctor, perdón, ¿eh? Pero mientras usted habla, se nos surgen preguntas, obviamente, porque la gente como nosotros estamos preguntando. El doctor Sergio Esniec, del programa, le quiere hacer una pregunta puntual. Hola, doc. Una pregunta es puntual. ¿Los médicos están en la misma proporción que el resto de la población o por estar en la primera línea ahí atendiendo, están más propensos a contagiarse? Y si se contagian, la tasa de gravedad de los médicos, ¿se corresponde con la edad que tienen o hay alguna otra posibilidad de que la gravedad sea mayor que el resto de la población? No, es una buena pregunta, doctor. A ver, del total de los contagiados que tiene nuestro país, alrededor del 8% son recursos humanos vinculados a la salud. Llámese médicos, enfermeros, asistentes sanitarios y demás. Si comparamos con el resto de los países del mundo, podemos decir que nuestros recursos humanos en salud están protegidos y están actuando de manera responsable. Pensemos nosotros que España, del total de los contagiados que estuvo, arriba del 20% fueron recursos humanos vinculados a la salud. O sea, estamos en un nivel bajo de nivel de contagio de nuestros médicos y de nuestros enfermeros. Y eso no significa que uno tenga que seguir trabajando, tenga que seguir cuidándolos, tenga que seguir dándoles el equipamiento de protección personal. El otro día estuvimos con vos, Julián, en Ezeiza, recibiendo... Estoy viendo, es verdad. Recibimos todos los insumos de UNICEF, junto con el ministerio, que trajimos emocionante el momento y la alegría de haber colaborado. Sí. Lisandro, te quería hacer una consulta respecto a las camas UTI, que fue como la preocupación de los últimos días, ¿no? Porque en las últimas semanas subió, valga la ocupación, subió, y se prevé que con estos 15 días de distanciamiento y de guardarnos en casa de nuevo, se pueda bajar un poco el nivel de ocupación. Para el 18 de julio, ¿esperan algún escenario posible? Sí. El esfuerzo que estamos haciendo todos, que están haciendo todos los ciudadanos de Capital y del Conurbano, tiene como único objetivo ese, ¿no? Frenar el nivel de contagios o el aumento de contagios. Acá lo que... A ver, ¿cuál es el objetivo de la cuarentena? Controlar la demanda. Controlar la demanda es el nivel de contagios. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que el sistema sanitario se estrese o se detone o no pueda dar respuestas. Y que pase como pasó en países cercanos, como puede ser Chile, Brasil, Estados Unidos o Europa, ¿no? Donde los médicos tenían que decidir a quién le daban respirador y a quién se lo sacaban. Y la verdad que ninguno de nosotros quiere eso. Y por eso es el esfuerzo colectivo que estamos haciendo para evitar que haya muchísimas más muertes en nuestro país. ¿El personal médico está cuidado? Porque siempre son los que nos cuidan a nosotros y por cada médico que se baja, no se baja un paciente, se bajan muchos pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿está cuidado el personal médico o enfermero, camillero, todo lo que rodea a un paciente? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, estos tres meses y pico que llevamos de cuarentena, entre otras cosas, nos sirvió para conocer cómo se mueve el virus, para conocer cómo se transmite, para capacitarnos en términos de cómo tenemos que evitar la transmisión del virus. Y el recurso humano en salud aprendió muchísimo estos tres meses de qué manera evitar contagiarse. Y con respecto al equipamiento de protección personal, el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, el esfuerzo que han hecho todas las provincias, las instituciones intermedias, como es el caso de UNICEF, comprando equipamiento de protección personal, es enorme. Créanme que hemos distribuido a lo largo y a lo ancho de nuestro país una enorme cantidad de equipamiento de protección personal y seguimos comprando. Lisandro, yo ahora voy a hacer, le voy a contar que, te voy a contar, ¿no? Porque es joven, Lisandro. Es joven. Sí, tratarlo de usted me da no sé qué. Es de la edad de ustedes. No, yo sé, lo que pasa es que por el rango le trato de usted. Acá tenemos las preguntas de los chicos, que en general es nuestro doctor quien contesta esas preguntas. Pero bueno, esas preguntas ahora... Agarrate. Que las vamos a trasladar a vos. Agarrate. A ver qué nos preguntan los chicos. Mirá. Hola, soy Frank, tengo 10 años. Me gustaría saber cuándo vamos a poder volver al colegio y qué medidas vamos a tener que tomar para protegernos. Sí, al mentón. Al mentón. No me pide ayuda, ¿eh? No vale pedir ayuda al médico de acá, ¿eh? Lo que hablaba, lo que yo lo que comentaba al principio, que la situación es dispar. Por lo que uno viene viendo, claramente el interior del país va a empezar nuevamente con las clases antes que lo que es la región de AMBA, capital y el conurbano. Pero eso se tiene que ir viendo en el día a día. Nosotros venimos igualmente trabajando con el Ministerio de Educación en el armado de los protocolos para la vuelta a clases que en líneas generales los protocolos es lo que conocemos todos, ¿no? Las aulas, los chicos seguramente cuando vuelvan a clases van a estar con distanciamiento, van a estar con el tapabocas puesto, con una higienización permanente. O sea, todas las cosas que hace tres meses y medio venimos hablando todos los argentinos que tenemos que hacer... Creo que, perdón, no van a ir todos juntos, no va a ir el curso completo. Hablaban que se iban a dividir, ¿no? Algo así. Y a los alternos. Seguramente, a ver, lo que hay que bajar es la cantidad de chicos por aula. Entonces, con ese objetivo seguramente se van a hacer doble turno. Bueno, se irá viendo cada situación particular. Pero esperemos volver rápidamente. A ver, el objetivo... Yo creo que va a ser un gran... Como una grilla. Yo pude escuchar una nota al Ministro de Educación Nacional, a Trota, y la verdad que, bueno, hay que poner la mitad de los chicos en la misma aula que existía antes. Entonces, esto va a hacer que tengan que tener días rotativos, pero también, bueno, los papás a veces no tienen más de un chico. Yo porque tengo un hijo único, un grandote, que no va a la escuela, no va a nada. Pero digo, los papás tienen a lo mejor dos, tres hijos y no todos van a la misma escuela. Entonces, ahí van a ser... Yo, la verdad, no entendí nada. No va a ser fácil. No, no, porque hay que coordinar que los chicos vayan el mismo día al colegio, aunque sean diferentes colegios. Igual yo creo que todo es paulatino, que no va a ser de un día para el otro. Bueno, mañana que vayan... Me parece que va a haber todo un acomodamiento. Pero ahora tengo malas noticias, porque hay otra pregunta. Los chicos son preguntones y son muy difíciles. A ver qué otra pregunta. Hola, soy Juan Martín y tengo 12 años. ¿Qué va a pasar después del 17 de julio? ¿Nos vamos a poder ir de viajes egresados? ¿Se viene el 18 de julio? ¿A dónde el viaje egresado? Se viene el 18 de julio. El 18 de julio vamos a estar acá. Se viene el 18 J. ¿Qué se sabe de los viajes egresados? Juan Martín, ¿cómo se va? No, no, yo no creo. La verdad que no creo. Seguramente, si logramos seguir por este camino, con una enorme responsabilidad de todo, vamos a lograr aplanar la curva de contagio, pero el escenario que estamos viendo a partir del 17, una apertura progresiva. Yo creo que lo que tenga que ver con los viajes, me parece que ese va a ser el último elabón. Yo no estoy viendo un escenario próximo de que se pueda empezar a viajar nuevamente. No, porque además no es solo el viaje, es la recepción de los alumnos, el hotel, las excursiones. Sí, y, Sandro, el tema... El virus lo llevamos nosotros. Claro, sí, sí. Y, Sandro, el tema de los nuevos hábitos, ¿no? Esto, el barbijo, el distanciamiento social, lo que veníamos mencionando, ¿nos va a acompañar hasta el 2021? ¿Hasta el próximo verano y un poco más? ¿Ya vinieron para quedarse? Seguro, yo creo que sí. A ver, los escenarios de cuándo termina esto... No te rías, Lissandro, porque yo veo que cuando van las respuestas hay como una especie de sonrisa socarrona. No, pero porque se quiere matar, me parece. Como diciendo 20, 21, pero ¿sabes qué? Más va 20, 22, 23 y vas a saber cuándo. ¿Qué dice? No te como... El programa lo permite. Ah, decís que es por eso. Sí, si recién el doctor se traiga una barra de telegopor, imagínate. Lissandro, a ver, una pregunta. La última, la última. La última. Sí, cuando ahora los chicos puedan volver a clase en algún momento, aunque sea distanciado y todo eso, el tema es que vamos a estar coexistiendo el COVID con el virus de la influenza, los chicos van a tener que estar correctamente vacunados, va a haber que abrir las ventanas para que circule el aire, van a tener que funcionar bien las estufas en todas las escuelas para que se pueda abrir y para que los chicos no tengan frío. Pero va a ser verano igual. Claro, y esto requiere una articulación entre salud y educación. ¿Existe esa articulación y se está planeando todo esto? Totalmente, doctor, totalmente. Yo le decía recién que venimos trabajando con el ministro Trote, por supuesto con el ministro Ginés, muy codo a codo, prácticamente que apareció esta pandemia y en los últimos 15 días hemos intensificado el trabajo porque ya estamos viendo un escenario de apertura progresiva en algunas provincias de las clases. Así que el trabajo es de manera mancomunada y de manera permanente con el sector de educación. Perfecto. Elisandro, muchísimas gracias. Y está bueno charlar en forma distendida de un tema que nos preocupa, que nos atraliza todo, pero no nos queda otra que también... Aflojar un poco. Sí, aflojar un poco. Así que muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Gracias a ustedes. Y como última palabra, un poco lo que decía el doctor, si nos cuidamos, si seguimos teniendo estas responsabilidades individuales del distanciamiento, del uso del tapabocas, de la higienización, de nuestros mayores, o las personas que tienen algún factor de riesgo, que se cuiden un poquito más, seguramente, o mejor dicho, más temprano que tarde vamos a estar saliendo de esta pandemia entre todos. Ojalá, ojalá. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias. Amigo.